Diversificar las fuentes de energía del país para abastecer la demanda y las necesidades de cada sector es parte de la estrategia del Gobierno Nacional para la implementación de una matriz energética eficiente a largo plazo con la que nuestro país puede enfrentar, de ser el caso, futuros problemas producto del cambio climático. No podemos seguir con este énfasis en un solo sector. No podemos construir 14 hidroeléctricas y no apostar por el mantenimiento de nuestro parque térmico. No podemos apostar por energías únicamente eólicas y solares sin tener siempre esa diversificación tan necesaria. Parte de ese proceso, de acuerdo a las autoridades, se logrará a través de alianzas público-privadas. Por ello se anuncia la generación de al menos dos que estarían en una primera fase. Codernillo, ubicado en la misma cuenca del río Paute, que produciría 500 megavatios adicionales. Y Santiago, ubicada en la provincia de Morona, Santiago, que produciría 2.400 megavatios adicionales, aprovechando el caudal del río Santiago. En una entrevista en el programa Panorama 593 de Pública FM, Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, aseguró que estas obras hace más de 10 años están paralizadas, entre otras cosas por la falta de análisis de condiciones y seguridad para ser ejecutadas. Ya se intentó hace 10 años, hace más de 10 años, construirlos con presupuesto público, pero lastimosamente por la caída de los precios del petróleo y la consecuente y posterior crisis fiscal, nunca se construyeron. Según explicó Pablo Ceballos tras la fase inicial, la construcción tomaría 5 años, con lo cual se podría atender la futura demanda del país. La demanda nacional, por una serie de factores, está creciendo en los últimos dos años a un promedio superior al 10% anual, es decir, que vamos a necesitar... Mucha más electricidad. Además del déficit actual, cada año 400 megavatios adicionales. A estos proyectos se suma un paquete de planes eléctricos de energía renovable, constituidos también con financiamiento privado, para la generación de al menos 700 megavatios más. Sofía Vintimilla, Noticias 7.